Esto es muy necesario para crear una situación saludable. Las niñas tienen que ser protegidas, y ahora los niños también. He visitado algunas familias, compuestas por más de 430 personas. Los educaban sobre su biología sin llamarlo educación sexual. Hay un uso indebido a varios niveles. Hay engaños, reciben información descabellada, todo en línea. Cómo conducirlo de forma digna es algo que se tiene que enseñar. Se dice de ti que Sadhguru puede hablar de cualquier cosa bajo el sol. Y, últimamente, hablas de educación sexual y de cómo... Yo no estoy hablando... Alguien hizo una película. Así es. Es la película Oh, Dios mío. Así que cuéntame sobre eso. Cuán relevante. Cuán importante. Y... ¿qué es? Mira, esta era una cultura donde... La familia significaba... No en mi familia, pero he estado en... He visitado algunas familias, compuestas. Cuando fui por más de 430 personas en una sola casa. En una casa grande, en Gokarna, en Karnataka. Pasé días con ellos. Fue una experiencia increíble ver... Cómo se repartían las tareas. Cómo funcionaba todo. Y cómo... Lo que un hombre decía, todos lo seguían. En el mundo actual de familias nucleares, no puedes ni imaginar vivir así. Pero antes, todos vivían así. Los niños, hasta los 12 o 15 años, no saben quiénes son sus padres biológicos. Simplemente corren de un lado para otro. Cuando crecían así, para los chicos había muchos miembros varones. Para las chicas... Había muchas mujeres pendientes de ellos. Los educaban sobre su biología, sin llamarlo educación sexual. Como algo normal, como un proceso de la vida. Porque hay tanta gente en la familia. Las niñas tienen que ser protegidas. Ahora, desafortunadamente, niños también. Pero, en esa época, las niñas tienen que ser protegidas. Así que les enseñaban cómo es su cuerpo. Cómo se deben comportar. Qué deben hacer. Que no deben dejar que nadie haga esto o aquello. Todas estas cosas, con naturalidad, las abuelas y las otras lo hablaban. Si a la madre le daba vergüenza hablar con su propia hija, había tías y abuelas. Y tías, abuelas y toda clase de gente que hablaban fácilmente con ellas. Así que, esto sucedía de manera natural. De todas formas, las casaban a los 14, 15 o 16 como máximo. Así que, todo lo que tenían que saber, ya lo sabían. Y así la vida simplemente sucedía de esa forma. Pero, hoy en día, hemos llegado a un lugar donde todo el mundo tiene que educarse a sí mismo. Eso significa mínimo hasta los 23 o 24. Puede que hayan tenido la pubertad a los 12, 13, pero hay 10, 12 años de espacio donde muchos de ellos pueden no darse cuenta de las cosas por sí mismos. Así que, alguien tiene que decírselas. ¿Quién va a decírselas? Es una familia nuclear. Solo están el padre y la madre, nadie más. Y están ocupados con sus cosas. Y sobre todo, puede que no sean capaces de comunicar estas cosas de manera apropiada. Pueden sentirse muy avergonzados. Y el hijo puede sentirse muy avergonzado. Puede que no puedan mirarse de frente si hablan de esas cosas. En la cultura india, aún es así. Y sobre todo, los matrimonios se hacían porque eran matrimonios arreglados. Los padres comprobaban quiénes eran, qué eran, y luego lo arreglaban. Y con esa confianza, tanto chicos como chicas lo aceptaban, incluso sin ver al otro. Sé que muchos de mis tíos todos se casaron sin ver a la chica porque confiaban. Decían, no, esa chica es guapa. O sea, es guapa. Significa, buena chica. Eso es todo, porque siempre pensaban que su juicio es mejor que el mío. Pero esa no es la época en la que vivimos. Hoy, a los 12 o 13 años, están en línea, tienen amigos en redes sociales, todo tipo de cosas. Hay un uso indebido a varios niveles, hay engaños. Acaban de presentar una ley. Si usas cualquier engaño, habrá 10 años de prisión. Así que, esto es para los tiempos en que vivimos. Quizás, en otros años, no necesitemos estas cosas. Pero, ahora mismo, nuestra sociedad lo necesita porque esta es apenas la primera generación. Una generación ingenua que sale a un mundo con el que no está familiarizada. Que sale de una estructura organizada a una estructura abierta. Se están produciendo muchos abusos. Entonces, teniendo esto en cuenta, educar a alguien sobre su propia biología. ¿Cuál es la naturaleza de tu biología? ¿Por qué te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo conducirlo de una manera digna? Que sea digna para ti y para la gente a tu alrededor. Es algo que se tiene que enseñar. De lo contrario, harán todo tipo de barbaridades. Sobre todo, se harán daño a sí mismos. Se sentirán culpables. Batallarán. Todas estas cosas. Creo que cualquier educación es una buena educación. En lo que se necesite, debes educar. De otra forma, ¿cómo va a suceder? ¿Qué tipo de educación? La manera cambia de época a época. En este momento, esa responsabilidad ha recaído en las escuelas. Porque la estructura familiar ya no es tan organizada como antes. Se ha reducido a solo dos o tres o cuatro personas. Así que es muy difícil hacer este tipo de cosas allí. A menos que hayan construido ese tipo de relación. Muchos padres lo están haciendo, pero no es posible para todo el mundo. Así que la responsabilidad recae definitivamente en el sistema educativo. Pero al mismo tiempo, estas son cosas que se las deben enseñar a los jóvenes personas en quienes confíen. Si viene una persona que no te interesa y te dice todas estas cosas, no creo que funcione. Entonces hay que crear a esas personas en los colegios en quienes los jóvenes confíen, con quienes puedan hablar de estas cosas. Y que los chicos se abran lo suficiente para hacer las preguntas adecuadas. Creo que esto es muy necesario para crear una situación saludable, especialmente para crear seguridad para las chicas en su adolescencia. Y seguridad en términos de varias enfermedades y otras cosas que se propagan. Si no, reciben información descabellada. Todo en línea. Lo buscan todo. Y cualquiera les guía. Eso es lo que sucede. Es mejor que, al menos, una persona responsable les diga estas cosas, aunque no te guste. Por lo menos, si esa persona comete un error, le puedes hacer responsable. No puedes responsabilizar a nadie en línea. Pero es necesario en la sociedad. Porque somos una sociedad en una encrucijada. Esta es la primera generación de mujeres que sale de sus casas para ir a trabajar. Tienen que ser educadas. Puede que sean adultas. Pero aún así, muchas de ellas no tienen idea de cómo funciona el mundo. Y pueden ser fácilmente abusadas. Pasa todos los días. Y las chicas más jóvenes quizá estén mejor educadas que las que son un poco más mayores. Porque a lo mejor tienen más acceso a la información. Creo que es muy necesario para la seguridad de las mujeres el comportamiento responsable de los jóvenes varones. Todas estas cosas. No es que todo se pueda arreglar. Pero sin duda es mejor que se les eduque sobre esto en lugar de jugar al escondite. Y que lo aprendan por ahí en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!